El consumo responsable es una cosa de todos. Igual que hay productores responsables, nosotros tenemos que intentar ser consumidores responsables. Comer bien no tiene por qué ser más caro, solamente hay que saber elegir. Mi cocina es como yo, muy natural, muy sonriente siempre, muy fresca. Pues eso es un poco mi cocina. Mi cocina es muy sencilla, que no por sencilla es fácil. El protagonista siempre son los productos de temporada y son los que tienen que destacar en mis recetas y en mis platos. El ganado aquí en la Sierra de Madrid, la verdad es que tiene los componentes ideales. Tiene los componentes, tiene el suelo, tiene el clima, tiene el pasto. Todo influye en el sabor de esa carne. Para mí la relación con mis proveedores es que es fundamental. Tú sabes lo que quieres porque tú conoces a tu cliente y al final él sabe lo que tú quieres porque él te conoce a ti, que eres su cliente. Y eso se crea. Y siempre yo soy muy preguntona, ¿sabes? Pero creo que es muy importante porque al final yo me preocupo por dar a mi cliente confía en mí y yo me tengo que preocupar. Nuestra relación con la familia de la finca, la familia Jiménez Barbero, es ya de hace más de 14 años, por su vinculación con el campo, por ese amor que tienen al campo, igual que nosotras lo tenemos. Por ese cuidado tan preciso y tan maravilloso que tienen con el ganado, ese como lo miman. La motivación yo creo que va de serie. Date cuenta que nosotros hemos nacido en ello. Es un oficio que nos viene desde pequeñitos, de familia. Somos hijos de carniceros y ganaderos. Lo hemos visto siempre, desde pequeños en casa. Teníamos animales, teníamos la carnicería. Y es algo que nos hemos criado en ello. Y es algo que te tiene que gustar. Este no es un oficio que puedes dedicarte si no tienes pasión por él. Es que es la garantía que te dan, la tranquilidad que te dan. A ti como consumidor, todo lo que hacen está hecho conscientemente. Estoy dos días fuera de venir por las fincas y visitar los animales y parece que me falta algo. Veo un ratito en casa, que esta finca me pilla media horita de casa, y veo un huequecito y digo, me voy. Es una pasión, es una forma de vida. Esto no es un oficio. Yo vengo de una familia numerosa, seis hermanos. Mi padre, en este caso, era el más cocinero y fue el que enseñó a mi madre a cocinar. En mi casa se hacía una carne con tomate con la parte de la aguja, súper jugosa, riquísima, con unas patatitas cortadas en daditos. Era plato único, ¿eh? Antes no se comía en nuestra casa. En nuestro caso, dos platos eran pocas veces, porque éramos muchos, pero si te tomabas tu buen plato de carne de aguja con tomate, con patatitas en daditos, y eso era gloria bendita, vamos. Siempre la destaco un poco más esa pieza, ese corte, porque precisamente me traslada a mi niñez. La carne es un libro, o sea, te dice todo. El color de la carne te dice un poco la edad. Más rojo, más edad. Menos rojo, animal más joven. La textura de la carne, el color de la carne, el rojo de la carne, si lo sabes identificar, te dice si el animal es un animal bien criado, si es un animal totalmente sano. Cuando el animal ya tiene esa grasa de infiltración, ese marmolero, es que está en perfecto estado de madurez fisiológica del animal y el animal está perfecto para poder consumirlo. La carne roja aporta a nuestra alimentación una gran cantidad de proteínas, hierro y diversos micronutrientes, como puede ser el fósforo, zinc. Y también va a aportar una cantidad de grasa que va a depender de la pieza del animal que estemos consumiendo. Cualquier producto, el tuyo o el mío, habla de las personas que hemos hecho ese producto. Y yo creo que lo principal es la responsabilidad que tengamos ante el consumidor y ante el producto. En el caso de la carne hay cuatro pilares básicos, que es la genética. Creemos que el mestizaje es la mejor forma de obtener una genética de calidad. Luego desarrollar muchísimo la alimentación, una alimentación rica en ácido grasos. Y luego desarrollar muchísimo la sanidad y el bienestar. Creo que es lo que marcamos nosotros la diferencia. Nosotros no hacemos ningún milagro ni hacemos ninguna cosa. Creo que hacemos las cuatro cosas básicas, lo hacemos bien, cada día intentamos hacerlo mejor. Y eso es lo que diferencia a un producto de calidad como el nuestro. A la hora de plantearnos el consumo de carne roja, es bueno que tengamos en cuenta tanto la cantidad como la calidad. Respecto a la calidad, el origen de la carne roja, cómo se ha producido esa carne, si es ganadería extensiva, si es una ganadería sostenible, ecológica, si además se ha producido próxima a nuestra vivienda, son todo criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegirla. Y luego en cuanto al consumo y a la dieta diaria, pues tenemos que distribuirlo a lo largo de la semana o del mes. Madrid tiene una gran carne, tiene una calidad de carne muy buena. Porque Madrid, aunque no lo parezca, no tiene grandes superficies, grandes espacios, pero tiene un clima muy propicio para producir carne de calidad, que es un clima seco y extremo, calor y frío. Es fundamental que las explotaciones ganaderas estén sanas, saludables, que no haya gérmenes. Y eso va muy relacionado con el clima, un clima seco, calor y frío, a los gérmenes los mantiene a raya. O sea que Madrid es un buen sitio para producir carne de calidad. Es una comunidad pequeña, pero suficientemente grande para hacer una carne de muchísima calidad. A parte de eso, estamos muy bien ubicados. Está rodeado de cebada, de la avena, de trigo, que es la base fundamental de la alimentación de los animales. Son la alimentación de secano, que no requiere recursos hídricos. Si hay un buen año, una buena cosecha, tenemos más. Y si hay mala cosecha, porque las precipitaciones no han sido las correctas, pues tenemos menos cosecha. Pero tenemos una fuente de alimentos de proximidad para los animales. Todos necesitamos de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad necesita de nosotros. Es muy importante comer el producto local, respetar la temporabilidad. Lo podemos hacer los cocineros, pero también lo puedes hacer tú en tu casa. A nivel individual, en tu familia, lo puedes hacer y lo tienes que transmitir. Tiene que ser una norma de educación. Siempre hemos visto la pirámide de la alimentación. Y lo último que teníamos es el azúcar. Y esta pirámide, ahora, lo que hemos hecho es lo siguiente. Le hemos dado la vuelta. Le hemos dado la vuelta a esa pirámide. Entonces, tenemos que volver a dar la vuelta a esa pirámide. Tenemos que volver a ser conscientes de lo que comemos, de lo que compramos y de lo que cocinamos. Gracias. 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 Gracias.